Y con esta nos vamos ahora si por todo el sur primo Que también le bailan bien perrón la polca Y vámonos recio mis creadores Y vámonos para Guajaca Alfredo Y en Tabasco no hace frío primo Y solo Veracruz es rey otro primo Y vámonos recio mis creadores Y vámonos a pasear por Honduras Alfredo Seguro primo seguro Que arriba el salvador Que también les gusta la polca De criadores Y vámonos pasear por Honduras Que bonita su sierra Y ahí va el saludo para los paisanos de Guatemala Y luego me regreso hasta Guerreros Cochos Y ese puerto de Acapulco Allá se hay quebrada Y vámonos para Toluca primo Y arriba Puebla Y de Puebla hasta Nueva York Y ahí le va para Quintana Roo Pura gente buena Pura gente buena Y arriba el sur ¡Suscríbete al canal!